Aló ¿Qué hay mami? ¿Te puedo ver? Ok Adelé, te voy a operar mi cuarto Listo Papi estoy lista, vamos al almacén Eso si voy Ya se demora mucho en el almacén Dale ve, ve Vete de aquí tranquilo, ve 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 Te lo llevas Papi pero por qué? Te lo llevas Pero papi Llévatelo Aló mamá Yo te voy a llevar el bebé, ¿oíste? Hola mi amor Aló Dime mi amor ¿Dónde tú estás? Aquí en el almacén papi Ponme el bebé Ya te lo paso ¡Mamá! ¡Es el bebé! 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 ¡Es el bebé!